Hola amigos, hoy seguimos con el frío y vamos a hacer hoy un plato de judías marineras pero no solo cosas del mar, sino también va a tener cosas de montaña vamos a hacer una espectacular judía, digamos, del mar y montaña pero bueno, yo lo digo marinera, pero bueno, del mar y montaña al estilo galparra y como siempre, vamos con los ingredientes vamos con los ingredientes cebolla, aceite, sal, zanahoria, pimentón dulce o picante, eso depende si os gusta picante o no perejil, tomillo, ajo en polvo, espárragos, judías cocidas caldo de pescado y nuestro gambón, buenísimo de acuerdo, a todo esto vamos a preparar una olla y le vamos a echar el caldo y ahora vamos a empezar pues empezamos lo primero que vamos a hacer es calentar vale, vamos a poner nuestro caldo de pescado de ahí a calentar vale, a tope esto lo vamos a dejar ahí que se caliente y antes de que hierva antes de que hierva entonces le echaremos los judías vale y ya las dejaremos ahí, como ya están cocidas pues las dejaremos ahí unos 20 minutos pero esperaremos a que el caldo de pescado empiece a hervir no hervir del todo, sino empiece a hervir vale, ahora mientras que empieza nosotros vamos a coger lo que es el espárrago vamos a cortarlo vale y vamos a cortar los espárragos y vamos a pelar los gambones y lo vamos a cortar en trozos y ahora seguimos vale, ya lo tenemos vale, ya lo tenemos cortado en este caso he cogido 6 gambones que son bastante grandes son, los platos son para 4 personas he troceado lo que es los espárragos verdes y esto, y ves ahora ya está empezando a echar humo como ya están cocidas pues lo he dicho, 20 minutos si no estuvieran cocidas entonces tendríamos que dejarlo durante una hora hora y pico pero como en este caso están ya cocidas pues unos 20 minutos echamos unas las judías ahí ahora lo vamos a bajar a 6 y de mientras que eso pasa los 20 minutos nosotros vamos a hacer la salsa aquí tenemos un poquito de aceite vale que ahora vamos a esperar a que se caliente y una vez se caliente le vamos a coger y le vamos a echar nuestra cebolla nuestra zanahoria nuestras especies un poquito de sal y todo eso lo mezclaremos bien cogerán toda su consistencia y lo incorporaremos y lo incorporaremos a lo que es el caldo con las judías vale pero vamos a esperar ahora un momento que se caliente un poco el aceite y ya lo seguimos bien pues bueno ya está el aceite caliente la bajamos a 6 no se ha olvidado una cosa importante vino albariño vale para que le dé un gusto característico y bien pues vamos a empezar con la cebolla echaremos la cebolla seguidamente le vamos a empezar lo que es la zanahoria esto lo vamos a dejar aquí porque eso es que ya lo veréis para que es bien ahora lo vamos a tener aquí lo vamos a mover un poquito le vamos a echar un poco de sal ya sabéis lo que pasa con la sal pero que no quiera bien el pelo o no le echaremos un poco de perejil vamos a echarle ajo al polvo si no tenéis ajo en polvo pues ponéis ajo normal lo peináis finitos y ya está pero el ajo en polvo va estupendo para todos comillo esto como ya podéis comprender que huele que no veas y pimentón dulce o pimentón picante al que le guste el pimentón vale ahora lo cogemos lo movemos un poquito le vamos a echar nuestro vino albariño y ahora lo vamos a echar así durante nada dos minutos y a los dos minutos todo esto lo incorporaremos aquí a lo que es donde están las judías cuando están los pescados y ahora seguimos bien ahora ya te he ocurrido los dos minutos pues todo esto lo vamos a incorporar aquí esto tiene que estar 20 minutos aquí haciéndose pero por eso digo mientras se está haciendo las judías con el caldo de pescado aunque tal la 20 minutos pues vamos a seguir haciendo lo que es nuestra salsa y ahora lo que le vamos a poner de masa a este caldo que le vamos a echar luego por el fin entonces la misma sartén vamos a coger vamos a echar un poquito de aceite y aquí lo que vamos a hacer es echar ahí y otros espárragos esto va a quedar un plato vamos espectacular que vaya a entrar en calor vamos pero rápido y os va a dar una energía espectacular vale ahora lo cogemos le vamos a echar un poquito de sal ahora le pondremos un poquito de pimienta ahí ¿de acuerdo? y ahora sí lo vamos a tener haciéndose así tres minutitos los espárragos y luego lo incorporaremos los gambones aquí bien y vamos a seguir pasados esos tres minutos le vamos a incorporar nuestros gambones un par de minutos vamos a seguir moviéndolo un par de minutos y luego lo cogemos y lo reservaremos en un plato o en un bol ¿por qué? porque luego cuando esto esté hecho vamos a echarlo en el plato y luego vamos a echarle por encima todo lo que es nuestros espárragos y nuestro gambón y va a quedar un platazo ¡guau! espectacular así que ahora dejadme que vamos a seguir así dos minutitos lo vamos a reservar esto vamos a esperar que le queda nada le queda seis o siete minutos y lo implantaremos y veréis qué espectacularidad ¡guau!